Ella es la chori que quiere, no la dejan de mirar Y aunque a todos se atreve, nadie se la puede llevar Esa chori está loca por cumplir los dieciocho Una vez que se monta ya está loca, rola y ocho Y está loca, loca porque llega el weekend Rara y se con su amiga bebel Esa chori está loca por cumplir los dieciocho Una vez que se monta ya está loca, rola y ocho Y está loca, loca porque llega el weekend Rara y se con su amiga bebel Y si tú fuma, ella, ella fuma también Y si tú bailas, ella, ella baila también Y si tú prendes, ella, ella prende también Todo lo que tú hagas, ella lo va a hacer Y si tú fuma, ella, ella fuma también Y si tú bailas, ella, ella baila también Y si tú prendes, ella, ella prende también Todo lo que tú hagas, ella lo va a hacer Pañales, le gusta la maldad, en la disco no hace fila, conoce a todos los bouncers Tiene la conexión, un booty bien cabrón, si esto fuera el bloque ya sería la sensación La lalama baby, chiquita de tamaño pero crazy, tiene un booty que a mí me pone lazy De ella no me tengo que preocupar, hasta que cumple sea mayor de edad La lalama baby, chiquita de tamaño pero crazy, tiene un booty que a mí me pone lazy De ella no me tengo que preocupar, hasta que cumple sea mayor de edad Y si tú fuma, ella, ella fuma también Y si tú bailas, ella, ella baila también Y si tú prendes, ella, ella prende también Todo lo que tú hagas, ella lo va a hacer Y si tú fuma, ella, ella fuma también Y si tú bailas, ella, ella baila también Y si tú prendes, ella, ella prende también Todo lo que tú hagas, ella lo va a hacer Me gusta el ron, mezclado con limón, se prende un par de fili, le gusta el machino, un eselán en el case, de todas sobresales, adictivo al perreo, una chorica en clase. Y es que hay que admirar su belleza, tiene un escote que todo la desea, como baila y se presta, esa chorica aparenta, desde los 25 años y si tú supieras. Y es que hay que admirar su belleza, tiene un escote que todo la desea, como baila y se presta, esa chorica aparenta, desde los 25 años y si tú supieras. Esa chorica está loca por cumplir los 18, una vez que se monta ya está loca, role 8, está loca, loca porque llega el weekend para irse con sus amigas a beber. Esa chorica está loca por cumplir los 18, una vez que se monta ya está loca, role 8, está loca, loca porque llega el weekend para irse con sus amigas a beber. Y si tú fumas, ella, ella fuma también, y si tú bailas, ella, ella baila también, y si tú prendes, ella, ella prende también, todo lo que tú hagas ella lo va a hacer. Y si tú fumas, ella, ella fuma también, y si tú bailas, ella, ella baila también, y si tú prendes, ella, ella prende también, todo lo que tú hagas ella lo va a hacer. Y si tú fumas, y si tú bailas, no te confundas, y si tú fumas, y si tú bailas. No te espero cuando tenga 18 minutos, ni pacífica, ni linda, ni angel, you, just the head, yo entero antroide, andamos con el licenciado del valle. Packy, packy, packy man, el cirujano, vida propio auténtico, estamos internacionales, hay un pie en la casa. Esto es White Lion, y Lady Angel, la chorita buena, pero no se puede coger todavía. Tremendo booty, tremendo booty, que clase de booty Papillo, lo firmo afuera, White Lion baby Tony Lenta, slow motion con el son baby Y pronto, Limitake, The Angel